Vuelvo a Chile y TikTok lleno de divisiones. Young Sister se expresa sobre el conflicto con Jairo Vera. Pero antes, recuerda si mi playlist CELA y CIRTOTI, donde hay lo cancionan artistas nacionales. En su paso por México, la tarde del lunes 16 de septiembre, el rapero chilo Young Sister se refirió a todo el tema de Jairo Vera y los cuatro fantásticos, por medio de su cuenta de X. Vuelvo a Chile y TikTok lleno de divisiones y peleas vacías sobre el género. Disfruten de la música, cualquiera sea su línea y que Chile sale a comerse el mundo, comentó. Además, respondió a los dichos de un usuario, quien señaló Ya pero no lo borres, como cuando comentaste sobre el Jairo y al tiro borraste el post. ¿Tú causaste todo esto? Atendiendo a la respuesta del chulito con Sí hermano, como tú digas. Siguiendo, si te has aprovechado de promocionar dos temas. Uno a la par de Pablo Chile, pero ambos de trap. No hay polémica, es la pura risa. Es la anti hueco. No, yo no soy homofóbico, es la compartir de pura risa. Está bueno el meme, el goti goti. Aunque hay uno ahí del grupo que está terrible R y le tiro a la pelaje en el mismo en vivo. Y me lo repaso, se cree terrible, instocable. Pero hablamos con música, nosotros hablamos con música. Estamos ñaicos los cuones que se quieren puro retirar. Nosotros vamos a darle hasta el último suspiro. A la gente nos debemos. No, no, Andrés Kila no, ni siquiera. Yo los nombro, si estoy ñaí, si a mí más es lo mismo. Vudú, puras bendiciones para mi hermano Vudú, mi hermanito, usted sabe. No, LGBT. Yo estoy ñaí. El día de mañana, yo no sé si mi hijo, o un primo, o un tío, o un quien sea el familiar, tengo que ir homosexual, así que uno siempre tiene que estar apoyando a todo tipo de gente, ponerse en el lugar. Pero yo no tiro la macuma, no tiro la pelada. Peñe ahí con esa guasa y te rey de madura para mi guasa. Yo cuento que me diga que estoy apagado. Cuando quiero me prendo. Chao. ¿Qué pasa, güey? Estaba puro comentando a chila, güey. ¿Qué pasa? ¿A lo bien? Sí, pero vos sabés que uno está ñaí, uno está ñaí, uno está ñaí, vos estáis comandado, el terrible maduro, una chiste, un chiste, no más, un chiste cruel. Ya andamos. Aquí está hablando sobre los temas que están ahí, virales, virales por ahí, ya temas para hasta los demás. Vos sabés. Vos sabés. Vos sabés, güey, estoy ñaí, yo con esa guay, yo, pura música, de aquí para adelante. No, yo, güey, vos sabés que yo cuando voy de cara con los güares, yo de cara, estoy ñaí con tirarle la vela en el Instagram, de cara, puro, escherchado, esformetado en la cara. Yeah, hermano, una pura línea. Pa' que one que quiera tirar la vela o a ponerse el casco por algún meme culiao. Tome. Pero ¿y tú qué opinas de los dichos de John Caesar?